La vida que vivo yo, no la quiero disfrutar Si digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverás jamás La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día que me la quites, no voy a llevarme nada Con paso junto de tierra, con una cruz bien clama Se nos acaba el camino, y se nos llega el final La vida que vivo yo, no me va a importar La vida que vivo yo, no me va a importar La vida que vivo yo, no más la tengo prestada Y el día que me la quites, no voy a llevarme nada No paso junto de tierra, con una cruz bien clama Con la vida que vivo yo, no me va a importar El día que vivo yo, no me va a importar Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Pero la vida tenés que saberla gozar.